Nunca pensé que llegaría Nunca creí en ese momento Te cambia la vida Sin que tengas nada para seguirla Te cambia y no piensas En lo que te olvidas Y te despiertas un buen día Lo ves todo al revés Miras atrás, ves tu camino El que hicieron tus pies Y mandas besos para todos Los que volverás a ver Tantos recuerdos enlatados En fotos de carnet En lágrimas de ayer En todos los momentos Que a tu lado yo esperé Que cuando me vayas No caiga una lágrima por mí Que solo pierde la amistad Tantos sueños que recordar Que cuando me vayas Y coja ese tren una vez más Y ya no entré por mi ventana Ese dulce olor a la sal Que cuando me vayas De aquí De mi tierra De mi gente De mi tierra La que me vio nacer La que me vio crecer La que me vio ganar Y me enseñó a perder